El video pasado vimos como solucionamos las fallas que traía el indicador de combustible, las luces de los cuartos, la luz de altas y vimos o les mencioné que traía un problema con las luces direccionales ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Escarabajo Garage Mi nombre es Aldo Ramírez y estamos transmitiendo desde el puerto de Veracruz Recordándoles que seguimos con los videos de las fallas de este bocho morado al cual le estuvimos haciendo el cableado y pues ya prácticamente estamos detectando o sacando, eliminando todas estas fallas con las que llegó el bochito Este carro trae el problema, o más bien trae ahorita este tipo de flasher que es de dos terminales y yo ya hice las pruebas, ya determiné que el que está fallando es el flasher Adapté provisionalmente este flasher que es el original, este lo traigo en mi bocho, este es de tres terminales Ahorita vamos a ver cómo realizar la adaptación para hacer las pruebas Y pues bueno, más que nada vamos a ver cuáles son los síntomas que presenta el bocho o las luces de intermitentes y direccionales cuando este componente está fallando Bueno, pues una de las fallas que presenta o el primer síntoma que va a presentar es por decir, vamos a poner las intermitentes que estas deben de prender Aunque el switch esté cerrado Y no prenden, no prende ni la luz de aquí y no prende ni la luz del velocímetro Entonces, ahora vamos a abrir el switch Prenden las luces de los testigos Activamos el interruptor Y no prende el del interruptor Pero sí prende el del testigo Ok Ahora Vamos a poner direccionales Prende y se queda estático Prende y se queda estático Ok Entonces, estos son los síntomas que se ven cuando el flasher está fallando Ahora voy a adaptar el flasher original de mi bocho Se lo vamos a adaptar a este bocho Nada más para hacer las pruebas Ok, pues ya tenemos aquí los dos relevadores Ahora, ¿qué diferencia hay entre estos dos relevadores? Pues bueno La primera es las terminales En este tipo de relevador se llaman X y L X se refiere a la alimentación Y L hacia las luces del sistema Y este tipo de relevador que es el original de Volkswagen La terminal de alimentación se llama 49 Y la terminal que va hacia los focos se llama 49A Entonces digamos que estas terminales están invertidas No podemos colocar este relevador en este relevador Ahí habría que hacer una modificación Para poder conectar el relevador Pero hay relevadores de este tipo Que son electrónicos Que traen las terminales al revés X y L Entonces ustedes deben de verificar Que tipo de relevador tienen que utilizar Para adaptarlo a su bocho Cuando vayan a quitar el relevador original del bocho La otra diferencia entre estos dos relevadores Es que este al ser electrónico No importa si tú le pusiste unas calaveras deportivas A tu bocho Siempre van a destellar a la misma velocidad El problema con este es que si se te funde uno de los focos Ya sea de la izquierda o de la derecha No te vas a dar cuenta Porque el foco sigue parpadeando a la misma velocidad A diferencia de este tipo de relevador Que los focos de las calaveras Deben de ser de los valores que maneja el fabricante Ya que en el momento en el que uno de los dos focos Deja de funcionar O más bien se funde El parpadeo del testigo es más rápido Y esa es una forma de detectar Que tienes una falla en el sistema de intermitentes y direccionales Entonces Pero pues este Cualquiera de los dos es muy bueno Todo depende del tipo de uso que se le vaya a dar Pues bueno Ahorita yo para la instalación Pues tuve que sacar los cables de las terminales Porque como lo menciono Están al revés Para la conexión que voy a hacer ahorita Y además de que necesito meter La señal de tierra Porque este relevador si la utiliza Y este relevador no la necesita Ok Entonces voy a hacer las conexiones Y hacemos las pruebas Ok pues ya quedaron aquí las conexiones provisionales Para probar el sistema con este relevador Vamos a empezar con la prueba de las intermitentes Ok pues como podemos ver El sistema está funcionando Vamos a verificar que las luces estén funcionando adecuadamente Ok pues ya vimos que están funcionando adecuadamente Las intermitentes Así que los cuatro focos están funcionando Entonces vamos a hacer la prueba con las direccionales Izquierda parpadea rápido Derecha parpadea rápido Esto por qué pasa Esto pasa Porque como se dieron cuenta Las calaveras que tiene el bocho Son vamos creo que se llaman deportivas Entonces los focos que vienen con estas calaveras No son de la potencia que pide el fabricante Para el flasher o relay de intermitentes de la Volkswagen Entonces lo detecta como si ese foco de atrás No estuviera conectado o estuviera fundido Y por eso detecta nada más Como si el foco de adelante estuviera funcionando Ahora por qué no pasa lo mismo con las intermitentes Pues porque al final de cuentas Los dos focos de enfrente Fungen como si fueran los dos focos De un costado o de otro Y se compensa la carga Y la intermitente funciona de manera adecuada Con esto terminamos un video más De Escarabajo Garage Recuerden que vamos a seguir haciendo videos Sobre las fallas que ha estado presentando este bochito Durante el proceso de instalación Del cableado nuevo En el siguiente video vamos a ver Cómo revisar la resistencia Del flotador de cantidad de combustible Y cómo revisar también El indicador de cantidad de combustible Recuerden que pueden apoyar al canal Compartiendo el video en sus redes sociales Dándole like al video Y dejándonos un comentario Aquí en la caja de los comentarios Cualquier comentario o sugerencia Es bien recibido Pues bueno sin más por el momento Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente video En la descripción del video Les dejo los links a mis redes sociales Facebook e Instagram Donde seguido estamos subiendo Imágenes, videos y noticias De los videos que estaremos subiendo al canal También les dejo más contenido del canal Que puede gustarles Les mando un fuerte abrazo Y los espero la siguiente semana Con un video nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!